Al mal tiempo buena cara, no hay por qué echarse pa' atrás Si de las malas aprendo, y en buenas a festejar Cada golpe en esta vida, me han hecho que aprenda más Más vale tarde que nunca, lo importante hay que llegar Más vale tarde que nunca, lo importante hay que llegar